Tienes a la siguiente, hermano. Ah, la siguiente tiene tu amigo, ya. Y el guatón, guatón. ¿Qué? ¿Está el César o no? Tienes minutos, hijo Lugo. ¿Tienes el lazo que fue de papá? Ya, ya está hablando, cocho. Guatón, pues si no va a tirar la weá. Ya vamos. Ya ha empezado una. Vamos a faltar uno. Espérate, espérate, espérate. ¿Quién chucha es Tacomán? Turfio, ¿tú dónde soy? ¡Ah! ¡Me sentí a Tacomán! Ya, ya, ya. El Allende es Tacomán, ya. ¿Ni existe? Ya, chao, chuparla. Yo soy el tegan. No me interesa. ¡Vamooo! ¡Chao! ¡Demás conocen a Don Watt! ¡Vamooo! Oye, cuando saliste de rojo, qué weá. ¡Otra vez! ¡Ah, no! ¡No me mandamos mucho! ¡Qué peor, ma! Este juego es boleado, Juan. La típica. Oye, cambiamos el ma... De ahí lo cambiamos, pero mutea de perro. Ya, chao, chao. Ya, te regíste ahora, chico. Este juego de mierda no me toca nunca, Juan. Un agua increíble. Somos nueve de momento. Se supone que viene el César y un amigo del... Del Diego, así que... Así que vamos a hacer más. Hay un modo de mote. Hace tiempo no he colocado un modo de mote, eh. Hace tiempo no he colocado un modo de mote. No me tengo acá. No, esa hueá no la voy a arreglar ni el pedo. Que se arregle solo. ¿Ah? ¡Ojo! ¿Qué ha pasado, chaval? ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Bien muerto que está! ¡Bien muerto! ¡Bien muerto! ¡Bien muerto, hijo de puta! Sí, la bienvenida. Cortita. Pero está bien. Eh... Ya, mira. Diego. Puta la hueá. La verdad es que estaba haciendo la hueá del Simón Dice. Y estaba tan concentrado, hermano. Tan concentrado que me va a salir de la pantalla. Me equivoqué. Me equivoqué. Escucha. ¡Déjalo que hable, bujón! Me equivoqué. Como dos veces intentando hacer la hueá. Y cuando me salí de la hueá, estaba muerto. Entonces, alguien entró y salió. Pero te prometo que no vi nada, hermano. Eso me... Me he hecho sospecia que fuiste por, hermano. ¡Ya! ¡Maldito! A ver, espérate, espérate. Pero vamos por punto. Tranquilo. Vamos por punto. Yo vi al Wes. Al Wes. Recién lo vi. Haciendo la tarjeta. Que estaba yo. Me fui y el Wes entró ahí. Y no me acuerdo que más estaba ahí. Yo, yo, yo. El mejita. Ya. Así que ahí hay tres que... Yo no fui. Espérate, espérate. Me quitaré yo. No fui. Después llegué yo. Y ahí punto reportaron al escarabra. El... 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 El calaver. El calaver, dijo. El calaver. El calaver. Si. ¿Y vos dónde venías vos? ¿Dónde venías vos? ¿Dónde venís vos? El, el más genial es la UED que se baja la palanca abajo donde está la... ¡Aaah! Oye ¿Y el pelado? ¿Dónde estáis vos pelado? Que bueno para la palanca ¿Pelado? ¿Dónde estáis vos? Yo no sé, está huevado ¿Igual sois vos pelado? Yo soy el... Sony Spawn ¿Y qué le pusiste ese nombre, culiao? Yo lo voto No, 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 yo no lo voto Yo no lo voto ¿Qué es Skiff? Si, si, yo no lo voto Skiff no, si no Dale Bosteban Skiff ya, huevado No, pero que lucho ¿Por qué lo echaron Skiff? Ese fue el gualo Yo esquivé Ah, pareció que echame la culpa ¿Y tu? No, huevado ¿Te echaron a ti? ¿Pero cambien el nombre, huevado? ¿Y no eras impostor? Esa huevada te lo merecimos que no te cambia el nombre Andá y metí No sabemos quién es, po, huevado Yo a los desconocidos lo he hecho cagando No, huevado No, huevado Ay, pelado, huevado Eso arregla el sielvo, se supone Aquí viene el hiddler, yatucito ¿Por qué se está yendo para allá yatucito? El hiddler supone que arregla ese Vamos a hacer la misión Pobre pelado Pobre pelado Siempre hace la misma el pelado Acá no tengo nada más Vamos a ver si mataron a alguien acá Este gasta el hiddler, yatucito Perfecto Ojo Conchito madre ¿Qué pasó? Chino la mata Elvis A ver Yatu Dímelo Vos estabas ahí ahora en... Haciendo la tarjeta Haciendo la tarjeta Estaba adentro el hiddler, ¿cierto? Si Tu cuando entraste el hiddler, ¿para dónde se fue? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba Para arriba El Yatu estaba... Lo que pasa es que estaba muerto por donde se va el agua de benzina Tienen que cargar benzina Al medio abajo Espérate, espérate, espérate Chino Al medio abajo Yo en la primera que hice fue esa Al medio abajo Después el bistec subió y bajó al toque por cámara Y abajo había un blanco Y el único blanco... ¿Por qué no te daste, Esteban? ¿Yo estaba en cámara, hermano? Yo no fui Yo estaba en cámara No, mentira Yo no fui a cámara ¿Quién pasó ahí? ¿Quién pasó conmigo? ¿Quién estaba en cámara? ¿Quién estaba ahí? No, mira Déjame hablar Déjame hablar Yo estaba en la cámara, hermano hice la misión a la cámara Que está en la casa de corriente Que está en la cámara Y no había nadie en cámara Entonces... En 20 segundos no había nadie Puta, mira Yo fui... ¿Pero qué? Después me fui a cámara y había un hueón ahí No sé quién era Ya, está subiendo Yo voto al guano Mira, yo puedo... A ver, Diego ¿El guano venía por arriba? Ya Te estoy hablando Voy a poder que el guano venía por arriba Pero a mí justo me encerraron en el propulsor de arriba Mientras estaba echando la hueá Mira, yo lo único que puedo decir Es que cuando sonó la alerta Cuando sonó la alerta El Esteban creo que está arreglando el de arriba a la derecha, ¿no? Sí No, a la izquierda Yo a la izquierda A la derecha, pues bueno Como a la izquierda Si el... El oxígeno está a la derecha No, entonces yo no era, pues Yo estaba al lado izquierdo, hermano Mmm... Dijo la vaca Ya... Yo estuve en la tarjeta Yo hice el del oxígeno ahí Si Pero el Yatu venía de abajo De abajo Y el muerto está abajo Pero no sé... Ah, ya tú sigo guleado Está viendo de abajo Oh, hermano, no sé A mí me tiene cara Escúchame, que el Yatu anda en malos pasos No había que... No habría que echar a nadie Bien, bien, bien No echamos a nadie No echamos a nadie No echamos a nadie Bien, bien, bien Eh... Claro que sí, Pip Muchas gracias por los 100 bits Y un saludito Un saludito grande para ti, Felipe Felipe Vázquez Un saludito grande, papá Cuídate mucho Y... Bayron, muchas gracias por la sub Que no te saluden antes Muchas, muchas gracias, Bayron Cuídate mucho, papá No te haya saludado antes Estamos cagados Mata nada Silencio Mata nada Mata nada y cagamos Voy a ir a arreglar esa agua, si no Van a matar acá Mata nada y cagamos ¿Y el silbo por qué se va para allá? Mata nada y cagamos Mata nada y cagamos Mata nada y cagamos Se viene F Ok Ok Yo echaría el silbo culeo Ahora tengo que jugar Me tengo que jugar un triple No murió nadie Pero me tengo que jugar un triple A ver Todos estábamos arreglando la wea Y el Un importor menos Todos estábamos Arreglando la wea Y el único que no fue a arreglar Fue el ciervo, que se fue para el otro lado No sé qué mierda está haciendo Tampoco hermano Yo fui a llenar la wea del vidor Porque llené el de arriba de la izquierda El propulsor de la izquierda arriba Y después iba a llenar el de abajo Y cuando llené la wea Me iba yendo para el otro lado Y sonó la wea Entonces dije, ah, los cabros deben haber Porque no había nadie por mi lado Entonces me fui a llenar Yo no creo a esa más que lo que digas de Esteban Ya te digo porque no lo vi ni un lado de Esteban Yo lo que iba a decir Es que yo estaba al lado izquierdo Haciendo eso del Simón Dice Que me equivoqué como tres veces Y el yato también está muy callado Ya, pero... Escucha, pero el yato fue conmigo Sí, sí, se lo vi Pero yo lo que puedo decir Es que el yato Anda medio sospechoso Esquipiemos no Porque se fue el gualo Y no sabemos si era impostor o no Porque si votamos a alguien Perdemos Si es que no era el gualo Y no quiero camo A mí el que anda de pago siempre es sapo Es que anda de pago siempre es sapo Y me botan Y me botan más encima No, que compañerita Yo creo que el gualo era uno Pero no sé Es que a un impostor El gualo era uno El gualo era uno Ya, tranquila ahora Tranquila Tranquila ahora Y el que... El que lo estaba... El que lo estaba... Defendiendo El Diego Todo el rato lo defendió Concha sin azúcar Concha de tu madre Que estoy malo El Diego lo defendió Todo el rato ese guano Ahora Si lo defendió No sé si es porque era el compañero O porque era muy malo Arreglaron uno Queda este de acá Lo arregló el yato No sé si Si lo... Porque es muy malo Y el tercer impostor O porque de verdad Era el compañero Y lo está defendiendo Me quedan acá tres Y estamos Me vas a matar Guadalco Un culeo Comiste no apu Payaso Me queda escanear mi chau No escaneé mi chau Estaba buscando y se me salió Jajaja Pego culeado Bueno No había sospechado de vos Todavía sí No había sospechado de vos No No había dudado de vos De momento De momento Pero ya te digo que te pillaban A ver vamos a la vuelta Para acá Acá está abejitas Está abejitas Para este sector Nada 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 por acá Las cámaras Vegetar viene por acá abajo Me habría matado alguien aquí Vegetar no No Vegetar está a la izquierda Al todo El ciervo me huele O el yato Bueno ahí estaba Nuestro único sospechoso Jajaja A ver ¿Dónde estaba? Estaba en la hueá De la benzina hermano Yo estaba haciendo Las dos hueás Estaba con el yato Arriba Y bajé Porque ya se me habían acabado Todas las hueá Entonces se me iba a dar una vuelta A ver si encontraba el cuerpo Y encontró el cuerpo ¿En la benzina? ¿En la benzina? ¿Abajo? Sí Al lado Sí Justo al ladito izquierdo De la benzina El La vejita Justo venía por ahí No sé si él Yo estuve No sé si él Pero justo venía por ahí Justo hermano Justo No, no, no Espérate Si vos te estás desmarcando Sí Lo que pasa es que yo no sé Si él no lo vi Hermano Yo tengo la mención Esa hueá que tenéis que poner Como la línea culiada Recta así al lado Vale ¿Ya? Fui arriba A limpiar la alcantarilla Que primera vez que la había hecho Y me tiró para abajo Y la última que me quedaba Yo la hice toda No, eso es verdad Yo te vi Espérate, Sergio No te vi nunca hermano Porque anduve con el pato Con el yato En electricidad Y eso es verdad Y el ciervo Estaba defendiendo Delante a Lugo Es verdad Delante lo defendió Yo voy a esquiviar Porque queda uno nomás Si votamos uno Y la cagamos Ya tú Tú me viste arriba Hermano Yo te vi Lo mataste Bajaste Ah Tumba Pero al ver El ver es fácil Mira Yo mito Yo prefiero mitir Si no Yo podría haber matado El yato arriba Porque estábamos los dos solos Y ni yo lo maté Ni él me mató Porque no te quedaba El culo No habéis matado ya Papá No tenéis culo aún para matar No le creo a nadie Omitir Yo mito Yo mito Y no me la puedo de momento Yo mito Uff Uff Es que queda uno nomás Queda uno Ahora ya esta es la última opción Si Yo ya Yo ya terminé las misiones Adiós a la izquierda Ahí me dijimos Yo estoy listo con las tareas Estoy listo con las tareas Dice el culo Para mí Para mí Para mí El siervo huele Si Comen el micrófono Nomás Heal ¿Dónde se esperan a este culo? ¿Dónde se metieron? Ay, ay, ay El siervo Huele Pero Mamita Hay uno en las cámaras ¿Habrán matado las cámaras? Está el Vehíder El Yatú Nadie mata Ya no quedan Quedan al portareas Y este monta las cámaras El siervo Te monta las cámaras 20 segundos Alcanzamos, ¿no? Sí, llegamos Arreglamos en ese Ya 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 Ya, hermano El Yatú Siervo Tranquilo El, el Yatú Siervo Tranquilo ¿Dónde estaba ahí Siervo? Yo viendo las cámaras En las cámaras ¿Y el Yatú dónde estaba? Estaba por la derecha Abajo Yo estaba abajo a la derecha No te creo Porque yo dije a la derecha Porque si no va Estaba abajo a la derecha, hermano Pa' tocarlo Tengo la decisión Si alguna vez has confiado en mí Tengo la decisión yo Si tú alguna vez has confiado en mí Te digo que es el Yatú Vale El, el, el Nunca ha confiado en mí Así que Ahí la dejo ¿Qué clase de defensa es? ¿Qué defensa es esa? ¿Ah? No, pero si es verdad ¿Querés que confíe en ti Ahora decís vos? Sí, pues una vez Una vez No hay ninguna Sí, no Confío en ti Decís vos Una Una Vale Siervo ¿Vais a votar? Yo voy a votar por Yatú Ya te dije Yo estoy segurísimo, hermano Voté por el Siervo Yo estoy segurísimo Gaby Así que Recae en ti, hermano Confío Confío en el Yatú Confío en vos Yo te colmo, hermano Primera vez voy a confiar en vos Yatú Qué bien Primera vez voy a confiar en vos Ay, bien Rafa, papayazo Qué gris Qué gris Qué gris Yo no te puedo putamente creer ¿Y sabes que comió? Yo este juego de mierda, Juan Un chino culo de tastero rápido, Juan Un chino culo de tastero rápido, dice Yo me muevo, antes de que aparezcamos, ya me muevo, Juan ¿Podría matar a alguien? Sin que aparezca todavía el este Dale como justo al botón de quiero Perdón Ah no, porque es con las flechas La bola La mera Que la vara Que la vara Que el asesino diga que fue Si, que diga, Juan Si, que diga, Juan Si ellos saben quién son, no No lo decían, Juan Ellos saben que andan iguales Pobrecito, Juan Ellos saben que andan iguales, no ¿Puedo hablar un playam behar, por favor? No te pegáis, por favor Ya, gracias por dejarme hablar Habla, habla, habla Estaba haciendo la wea de tirar las hojas para afuera Y me estaba dando la vuelta por abajo Por donde están los propulsores Voy subiendo por la parte de atrás Y estaba el cuerpazo enorme Enorme No Vos decís que estabas durmiendo y no tenias la flauta Ah, para despertarlo No tenias la flauta para despertarlo No hermano Por tu millado Por bullying Ahí está El peladito lindo precioso No viste a nadie entonces No hermano, no vi a nadie Pero me tinca que debe haber subido porque yo no me crucé con nadie en el camino ¿Tienes burlado? ¿Tienes burlado? Oye, lo cual es que tienen como un loquito ahí para comer el gamal Son raros, guau Yo lo he hecho hasta aquí Yo voy a decir al tío No hermano, vos Me la voy a la alcantarilla Vamos a buscar pa' hierro Vale Vamos a la guatón No sé ¿Tú eres riso o te acuerdas? ¿Tú eres tiros de alcantarilla para que dais? Uhhh, estuvo pelea la cosa Estuvo pelea la cosa ¿Estuvo pelea la cosa? Es que viva te deja de acotarme con los culiados ¿Tú eres tiros de alcantarilla? Sí, es un beso ¿Me matan todo el rato este guatón culiado? Eh, ¿Quién no? ¿Quién no? No, 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 no Respeta los poderes por favor Puedes ignorar a su的is No, no, no. Vamos aВО Vamos a ver Qué seguro No, no me voy a matar 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 me la hubiera aburrido ojo cualito a donde lo pillaste esta de electricidad esta o parado francia lame el cielo por favor no vi nadie el sardecillo no te creo yo jaja al al y con la cuestión no te pregunto el bistec está a la derecha conmigo no sé con quien hice la mano habian dos y Takomane y Algamane yo los vi ahí porque yo salí arrancando no ya te digo yo que Algamane Algamán tira la que... Algamán tira la que... Huele a culo Algamán huele a culo Huele a culo Algamán Yo omito Pero te ríe al omito Yo también voy a emitir No, te ríe al omito no sean hijos de puta Te ríe al omito No, no, no No, no, no Te ríe al omito no sean hijos de puta Son hijos de puta El juez es ese hueón Ese hueón es el juez Algamán El Takoban se la ríe así No, no, no El Takoban no se puede reír así tampoco Son hijos de puta También te digo yo la tiro así Yo omito, yo omito como para que voten ellos Y aquí está todo registrado Que yo omiti Pero es como para tirarle la mierda a ellos Yo también lo quería votar pero... Así le tiró Le tiró la mierda a ellos y yo no quedo mal pa Me votan ellos Chejejeje Jejejeje Pau Y Pau Buah, te vas a ir aca Oye, que guay esta reunión social, bueno Se ha aventado uno que está asustado, ya sé que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Capi, llévate Uy, culiao triste Hay hueones tristes Hay hueones tristes Y este hueón, hermano, no juega bien Valorant No juega bien al FIFA No juega bien al COD No juega bien a Among Us No hay nada que juegue bien Que hueón, es increíble hueón Hermano Se lo pide como un sabor Se lo pide como un sabor El Esteban, el Esteban Hermano, no juega a nada, bien Se salió siguiendo para matar El FJ Se salió el FJ al camino Y me lo pide Uy, hermano, hueón Juega todo mal Uy, hermano, que hice hueón Juega todo mal, una hueá increíble Uy, hermano, si va a olvidar el FJ Uy, hermano, si va a olvidar el FJ Ay, ay Que hueón es más malo, hueón Queda uno, queda uno nomás Ay, huezardo, hueón Concha, mi madre Concha, mi madre Ah, la hueá buena Ay, huezardo, ¿no? Tup, tut, tut, tut Tup, tut, tut Tup, tut, tut Tup, tut, tut Tup, tut, tut, tut Tup, tut, tut Perfecto Ay, ay Yo ya hice mi trabajo, ya Como tripulante H1 Mojo dios Mojo dios Mojo dios Va a ir potente, hueón Anda en un Anda en un año Madre mía el año que anda el potente Ojo Tiene una de dos, hueón Sí, tiene una de dos, hueón ¿Dónde? Que chucha, hueón La gasolina de... Bajando del medio Como camino a electricidad Uy, eh Hermano, pero espérate ¿Puedo decir algo? Voxy, adelante Ahí arriba de la enfermería Sí El vos estaba dentro Eh, no, no lo vi Te vi solamente Te vi solamente a ti Te vi solamente a ti Te vi solamente a las probetas Yo estaba en las cámaras Como siempre Mira, yo estaba en las cámaras Y el Gaby estaba haciendo la hueá de la izquierda La hueá de... En la enfermería Yo vi salir a un hueón Pero te vi entrar a ti Fue lo único que me fijé Porque había acabado la misión Eh... Fue el tipo de gusto Si el ciervo estaba adentro Cuando tú entraste O cuantas No, no, no Cuando yo entré estaba solo Que cuando yo estaba afuera ¿No estaba ahí adentro enfermería? Sí, vos No, yo entré solo O en bola fue el año O en bola fue el año Sí, me llegaron a salir al cantar Y nadie Hay que tomar una decisión hermano ¿Dónde están los muertos? Los muertos botón Ahora yo estaba en gasolina bajo Gasolina bajo Gasolina bajo Sí, ya El ciervo me huele El ciervo me huele Pero hueón Yo estaba al lado tuyo Vení ahí entrando Y vení ahí de abajo Hermano, yo estuve todo el rato en cámara Y vos estabas ahí al lado izquierdo Y vos estabas ahí al lado izquierdo En la de los reactores El boxy estaba en enfermería Y salió el ciervo para la mano izquierda Como para cámara Pero me dice el boxy Que no había nadie cuando él entró O sea, yo no te vi entrar, weón Yo fui hacia enfermería Y no tenía ninguna misión El ciervo me huele a culo Pero... Ay, si, Ramos Yo omito porque le quedan dos No, 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 no Pa' mi el ciervo me... Y... El ciervo me huele a culo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te bañaste y día aguanta, caché No, no, no Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si No, yo me voy a hacer la guerra de nuevo No, yo me voy a hacer la guerra de nuevo Esta complicata Esta complication esta, esta complication Concha de tu madre Concha de tu madre Esta esta complication ¿Ya terminaron las visiones viejos de puta? ¿Qué pasó? Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué... A ver... ¿Dónde fue el report? No, no, yo... Yo... Botón ¿Qué pudo? Ah, Botón, ya Demotea te... Patricio Carlos ¿Qué pasó? Gabriel Suarzo, hermano Te invoco, weón Pa' que de nuevo confíe en mi Y votemos al bicho ¿Por qué yo, weón? Porque yo sé que eres weón, hermano Yo estoy seguro que eres weón No... Terrible, eh Bicho Espérate, es que quiero escuchar las pruebas Pues si me estás... No, no, hermano La verdad La única prueba que tengo Es que Cuando Mataron a... O sea, cuando el... ¿Quién es? ¿El guatón es? Sí Eh... Cuando este weón reportó el cuerpo Estaba al otro lado junto contigo, bicho Y yo estaba al lado del Gaby por el lado izquierdo Es un descarte, no más, hermano Es una... Un salto de verde Para el descarte, culiao, malo Bueno, hermano Yo... No, yo... Yo de hecho, weón Me fui con el... Diego Con el ciervo, weón Me fui a la izquierda, barria Después de que todos nos reunimos en navegación Y me separé de él después, weón No lo vi más No, no... No tengo nada que decir ahora, no Ya Yo no sé dónde... No sé dónde está el cuerpo del... El ciervo, el ciervo, lo dicho es el ciervo Pero... No... Gabriel, Juan Gabriel, por favor El... Confiaste... Hermano, confiaste una vez en mí Confía de nuevo Hermano, es que no puedo votar en vos Yo no te he defraudado ¿Cuándo te he defraudado yo? Yo estaba entre vos ¿Puedo votar en vos, weón? ¿Ah? Cheto mal, hermano Yo no puedo votar en Diego, weón Vicente O sea... ¿Lo conozco? ¿Qué, weón? ¿Qué? No, vos no, Gabriel ¿Vos soy el impostor, culiao? Gabriel 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 Alonso Pero hermano, y las dos kills delante ¿No fuiste por entonces? No, hermano, hay que votar Yo voy a atacar por el bicho Yo voy a atacar por el bicho Yo voy a atacar por el bicho, hermano Yo sé, yo sé Estoy seguro Conchetumare, no sé si la caigo yo Eh, 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 eh ¡Ven, Gabi! ¡Ven, Gabi! ¡Ven, Gabi! ¡Ven, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien confiado, culiao! Oh, hermano, al último, hermano, al último Ocupa hasta en amistad a la wea mala, weón Conchero, me quedé Al último Asi, 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 asmere, al último Ocupa hasta en amistad a la wea mala Lo solar de la ropa Lo solar de la ropa